...en la toalla de la nación del quimioto requisito empresario, del gran constituyente histórico, del encuentro entre culturas. Y así los estudiantes de CESCOPE nos prepararon el país ambición justo con su representación a ellos. Y ahora vamos a ver el baile directamente que conforma la historia de la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.